El PRD sigue en campaña esta ocasión en el municipio de Jalpa de Méndez, en la caminata casa por casa en la ranchería Chacalapa Primera Sección, donde la candidata a la presidencia municipal, la maestra Juanita García, dio sus propuestas a los ciudadanos de la comunidad. Bueno, pues me he sentido muy fortalecida día a día, la gente se va sumando. Lo que me gusta es que las puertas se abren para esta mujer y la verdad que la gente quiere el cambio, te lo pide, te lo dice. La candidata mencionó que entre sus proyectos estará presente la ayuda al campo. Principalmente tener una presidenta de carne y hueso, humanitaria, escuchar a la gente. Vamos a trabajar con las mujeres, con las aves de traspatio, vamos a trabajar con ellas, con las hortalizas. A los papicinos vamos a trabajar con tractores para que haren la tierra, vuelvan a sembrar como sembraban antes, que siembren maíz, frijol, chayote, calabaza, para que tengan un sustento que llevar. De igual manera, Román de la Cruz Isidro, candidato a diputado del Distrito 17 del Sol Azteca, dijo lo siguiente. Estamos caminando casa por casa y estamos comprometiéndonos con el pueblo de Jalpa y una parte de Comalcalco, de ser un diputado cercano a la gente, un diputado que esté pendiente de las acciones del gobierno municipal, tanto de Jalpa como de Comalcalco. Estaría a la altura de mis responsabilidades para generar las condiciones de bajar recursos para mayores programas sociales, obra pública, tanto en Comalcalco como en Jalpa de Medio. Con imágenes de Denis Pérez, para Poder Informativo, Eduardo Ramírez.